El libro del profeta Jeremías Palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes residentes de Anatot, en el territorio de Benjamín. En el tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Yo le contesté, pero, Señor mío, yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte, lo dice el Señor. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo, desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Evangelio según San Mateo Aquel día Jesús salió de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca. Y se sentó, mientras la gente se colocaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo... Un sembrador salió una vez a sembrar. Y al estar sembrando, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y las comieron. Otras cayeron en lugares pedregosos, donde no tenían mucha tierra. Brotaron enseguida, por no tener hondura la tierra. Pero en cuanto salió el sol, las plantas se abrazaron y secaron. Porque no tenían raíces. Otras cayeron entre abrojos. Al crecer, ahogaron a las plantas. Pero otras semillas cayeron en buena tierra. Y produjeron fruto unas cien, sesenta o treinta veces lo sembrado. El que tenga oídos, escuche. Gracias. 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 Gracias.